Arturo Carmona da mucho de que hablar. El actor y participante de la casa de los famosos 3 de Telemundo encendió las redes sociales luego de salir de ese reality y subir un video muy atrevido y enseñando más de lo que normalmente hace. El también ex futbolista subió un video revelador en sus historias de Instagram donde expuso que bajó de peso en el reality show tras 63 días en el concurso. En el video que fue eliminado pero hubo fans que lo rescataron podemos ver a Carmona sin camiseta frente a la cámara. Se alcanza a distinguir que también lleva el pantalón abierto y muestra parte de su ropa interior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!